¡Vamos! Unos trajos de tequila Le platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desea tu estado muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste escuelad Mientras no ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando sin lugar Porque respiro por la herida Mi ocorre llorar Y también el amor se canta Cuando llorar No se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando sin lugar Porque respiro por la herida Gracias por ahí Gracias a mí no me